Estamos con el artista uruguayo Juan Manuel Outeiro, uno por los que tenemos que hinchar en este Cantando 2024. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá. ¿Debutando en este formato? Debutando, por primera vez en el Cantando, sí, así que muy feliz con la oportunidad. ¿Te llamaron a un casting para el Cantando después de verte en REN? Exacto, sí. Tuve la oportunidad de hacer audición cerrada, que es en este caso lo que se hace para estos formatos. Y bueno, después de varias instancias de selección y de juntar parejas y armar equipos, resulté elegido, así que re feliz. ¿Y cómo te sentís dando este paso en un formato tan conocido, tan popular? Bueno, viniendo también del palo del teatro, aunque sí has participado de certamen. Sí, pero nunca así con tanta masividad y, digamos, en otro país también. Bueno, mucho nervio, muy expectante también y, nada, con ganas de pasarla bien en realidad. ¿Cuándo es que te toca cantar y qué vas a cantar? Esta semana, creo que estamos el jueves, y vamos a estar cantando la canción de Emilia con Los Ángeles Azules, así que no se lo pierdan. Bueno, muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba.